Te invito a cruzar la línea, ¿vienes? Con el amor del violador, le des una flor, un boleto a bordo de él Aviona mi imaginación, es el horno de él Verdadero herrero del perso, que afila las finas rimas y la rivalidad te invalida Me quien, la M tan feta, rimas adictivas El de arriba me mira con ira por ir y quitarle fanáticas Borderline, mi clan, mi religión tribal, mi plan vital Sacar la animalidad y gritarte, voy a cagarme en tu sistema solar Me hará el sol y desafiar a pelear, aquí la ley es el arte y se respeta La rima con amor, me llamaba Proxeneta Vas a mutar, con mi radiación verbal, evolucionar Darwin lo llamo selección natural, para evitar, solo tiritar Es para matar, me voy a vengar, para tu cara la rima va a dar a la manada Una bocanada de gran rap, Sergio aquí va la ojiva nuclear Una idea buena quema y deja fuera quien la quiera controlar Al entonar cadáveres, al entonar malabares orales Estamos en Descon One de guerras verbales Las voces dicen hazlo, hazlo, hazlo No hay tiempo para lamentarnos Las voces dicen hazlo, hazlo, hazlo Nadie puede manipularnos, ¡Now! Las voces dicen hazlo, hazlo, hazlo No hay tiempo para lamentarnos Las voces dicen hazlo, hazlo, hazlo Vine a matar a la amateur en cadena nacional por Anatel Por hacer del rap, solo una puta de burdel No puedes compararte a este MC, superhéroe de Marvel Si tu mierda es una Barbie de Mattel Mira mi verso, una joya de Cartier y no caduca Aunque las voces en mi cabeza gritan hijos de puta Como tú, Tupac da luga Si tu rap dispara balas, mi rap dispara rimas que educan Con mi lupa, este niño juega a quemarte como una hormiga Fracturarte con estilo como Steven Sigan ¿Tú mendigas? ¿Sexo con la puta fama? Yo tengo a la gloria en cuatro patas en mi cama Calla y mama, borderline es Black Sabbath Paranoia daba, dinamitaba tu rima, violaba por detrás Grita más, persofilia se llama la enfermedad Cuando el tipo del sofá va a educar al escolar más Las voces dicen hazlo, hazlo, hazlo No hay tiempo para lamentarnos Las voces dicen hazlo, hazlo, hazlo Nadie puede manipularnos, no Las voces dicen hazlo, hazlo, hazlo No hay tiempo para lamentarnos Las voces dicen hazlo, hazlo, hazlo Si el evangelio de Sergio es el ringtone de Dios Y el diablo me daba el alma solo por una colaboración La rima a mi me respalda Como Diego y Raúl Dijeron tipo haz de bordela y un mito como Jesús